Bueno, su comisario, muy buenos días. La noticia que han recorrido todas las redacciones durante el fin de semana tiene que ver con esta situación que vivió el Intendente Pauliano en una reunión que mantenía con vecinos de Cuesta del Ternero. ¿Cómo está caratulado? ¿Qué tipo de investigación se lleva adelante? ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por haberse acercado. Bueno, sobre la situación donde estuvo como víctima, en este caso, el Intendente local en la zona de Cuesta del Ternero, más precisamente ahí donde está la escuela, la escuela 211, nos enteramos nosotros que el Intendente había sido increpado ahí en ese lugar donde él mantenía una reunión con los vecinos, los pobladores de allí, de la zona, que eran reuniones programadas, que ya venían teniendo reuniones ellos, y en este caso se dio la particularidad que ese día apareció un grupo de personas, algunos tintados con, vendríamos siendo ollín o algo así, y con barbiejo, vamos a decir, o pañuelos, y lo increparon al Intendente luego de haber finalizado una reunión con los pobladores. Les digo, no participamos directamente nosotros porque eso era algo ya programado, pero si nos enteramos de toda esta situación, nos pusimos a disposición, como corresponde de esta situación, y sabemos que el jefe comunal radicó la denuncia aquí en la Fiscalía. ¿Están identificadas estas personas que ingresaron, según lo que posteó en redes sociales el propio Podriano, a cara cubierta, con actitud hostil, y que según él se sintió incluso privado de la libertad? Sí, efectivamente, respecto a esto, hemos estado leyendo lo que dicen las redes sociales, y a su vez hemos conversado con el Intendente, y a su vez le hemos brindado una seguridad para que esté tranquilo, para que siga gobernando la localidad. Desde la Fiscalía, lo que tenemos es que está trabajando la gente de investigaciones, ya estuvieron levantando testimonios ahí en el lugar, donde les brindamos apoyo nosotros al personal de investigaciones, y así poder colectar toda la información posible para que el fiscal actúe en consecuencia. ¿Ya están identificadas las personas? ¿Ya tienen carátula la causa? ¿O todavía no están en el juzgado de turno de San Carlos de Bariloche? No, yo, hasta lo que tengo yo, nosotros no intervenimos en la causa en sí, sino que, como les decía, el Intendente radicó la denuncia directamente en Fiscalía, y nosotros lo que hacemos es apoyo a la investigación, ¿sí? Si están identificadas las personas, eso está en reserva dentro de la Fiscalía quiénes son los que van a determinar pasos a seguir a esto. Bien.